Bueno, evidentemente siguiendo órdenes de nuestro gobernador y a punto de partida de una cantidad de información que tenía el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe respecto a que varias personas pensaban venir, sobre todo acá al sur de la provincia, desde la capital federal y del conurbano bonaerense, a pasar los cuatro días de este fin de semana largo. La provincia largó un eslogan que dice que para Santa Fe el fin de semana largo no es turístico y por lo tanto el Ministerio con todos los puestos de control, más de 26 puestos de control a lo largo de todos los límites que nos separan de las provincias vecinas, lo que hicimos fue ajustar a la ley el hecho de que las personas que están circulando lo hagan con la documentación que respalda que pueden hacer porque son cuestiones esenciales. Y pusimos especial foco en aquellos permisos transitorios como por ejemplo para visitas de familiares enfermos o para cuestiones de salud. En definitiva, lo que nos llamó mucho la atención realmente a todos los organismos de control es que encontramos cuando queríamos validar los QR que nos presentaban, eran QR inexistentes. Realmente eso habla a las claras de que la gente no entiende de cómo es esta cuestión. Eran apócrifos los permisos, por lo tanto se ha decidido extender esta metodología de trabajo de aquí en adelante porque evidentemente, sobre todo en los fines de semana, aunque no sean fines de semana largos, para que la gente no piense que venir a la provincia de Santa Fe, que tiene por la política desarrollada por el gobierno, todavía no tenemos circulación comunitaria de coronavirus, a pesar de estar a nada de lugares donde el coronavirus ha hecho mucho pie y tiene mucha cantidad de personas contagiadas, entonces nosotros queremos ajustar justamente estos controles. Nuestros fiscales estaban atentos en este fin de semana largo para trabajar en el tema de poner a disposición de la justicia a las personas que transitan o querían entrar a la provincia de Santa Fe sin la documentación pertinente, pero bueno, de todas maneras, el objetivo primordial del Ministerio fue la de que se volvieran a sus lugares.